En los pasos de Jesús, lección número 18, Ministerio de Juan el Bautista. Fecha, principios del año 27. Lugar, junto al Jordán, Enón, Betávara. En el año 15 del reinado de Tiberio César, a principios del 27 d.C., Poncio Pilato gobernaba a la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lizañas en Abilinia. El sumo sacerdocio lo ejercían a Anás y Caifas. Ya comentamos antes que Juan se había apartado a la soledad del desierto para escapar de la sociedad impura. Comía lo que conseguía en el desierto, algo parecido al algarrobo, miel silvestre, y bebía del agua pura de las colinas. Desde su tranquilo retiro vigilaba el desarrollo de los sucesos esperando su momento. En aquel entonces, la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías en el desierto. Cuando se le dio la orden, vestido como los antiguos profetas, con un manto de pelo de camello, camello ceñido por un cinturón de cuero, y cumpliendo la profecía de Isaías que dice, Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Entre los judíos había una costumbre de purificación por un baño ritual que hasta hoy se conoce como Mikveh. Se practicaba en cisternas que había en diferentes lugares, así que para los de su época no fue difícil entender la necesidad de arrepentirse y evidenciarlo a través de la inmersión en el agua. Por eso, Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Esa mucha agua era necesaria para poder sumergir a los penitentes. El resultado no se hizo esperar. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. De diferentes lugares venían hasta el Jordán. Escuchaban las amonestaciones de Juan. Se arrepentían y él los bautizaba. Pero también llegaron una buena cantidad de curiosos indiferentes y hasta burladores. A estos, sin eufemismos y con energía, les dijo, camada de víboras. ¿Quién les dijo que van a escapar del castigo que se acerca? Los sinceros, en cambio, preguntaban, entonces ¿qué debemos hacer? Entre los que preguntaban había arrecadadores de impuestos, soldados y otras personas que con sinceridad pedían ser bautizados. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Pero él afirmó, yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Juan estaba cumpliendo muy bien con el encargo asignado. Anticipar que alguien más grande estaba por llegar y aumentara así la esperanza de ver al Mesías.